¡Hola! En este vídeo te vamos a explicar cómo acceder a una sala de Adobe Connect. Para empezar, vemos que en el aula virtual hemos puesto un enlace para que el estudiante sepa que tiene que acceder a esa sala. En este caso hemos puesto, entra a la sesión virtual en Adobe Connect, hora de comienzo, 4. A las 4 vamos a estar ahí de forma presencial pero virtual, y debajo hemos puesto un enlace que pone pincha y entra en la sala. Debes introducir tu nombre y apellido y acceder como participante. Entonces los estudiantes accederán a la sala de Adobe Connect como participantes. Nosotros estamos utilizando el ordenador como si fuéramos participantes para ver qué va a aparecerte siendo participante y qué vas a tener que hacer. Entonces le damos al enlace, somos estudiantes que queremos acceder. Entonces lo primero que nos dice el ordenador es que necesitamos una aplicación nueva para abrir este Connect, esta sala. Entonces simplemente lo que hay que hacer es darle aquí al botón de descargar ahora y decimos que se baje este programa, por ejemplo, en nuestro escritorio. Le damos a guardar. Vemos que se ha descargado este ejecutable. Vemos aquí debajo en la parte inferior de la pantalla que pone connect setup.exe. Lo abrimos y empieza la operación de descarga y de instalación. Vemos que hay dos aquí pestañas que se pueden seleccionar. Una es de crear un acceso directo en el menú de inicio y otro es crear un acceso directo en el escritorio. Bueno, pues si queremos un acceso directo en ambos lugares le podríamos marcar las dos casillas y le damos a salir. Una vez hemos completado la instalación, simplemente volvemos al navegador y es recomendable que lo cerremos para volverlo a iniciar. De esta manera nos aseguramos de que la instalación y el funcionamiento de la nueva aplicación de Adobe Connect va a funcionar correctamente. Lo volvemos a abrir. Volvemos a acceder al curso en el que estábamos. Buscamos el acceso a la clase virtual de Adobe Connect, que en este caso lo tenemos en la sesión 3, que es la sesión presencial virtual. Pinchamos en el enlace y entramos en la sala. Y como estamos entrando como invitados, como participantes, en este caso como estudiantes, ponemos un nombre. Le damos a entrar en la sala. Nos pregunta si queremos abrir Adobe Connect. Le decimos que sí, que siempre que le demos un enlace a este tipo, utilice esta herramienta, esta aplicación Adobe Connect, para ejecutar el acceso a la sala. Le decimos abrir Adobe Connect y de forma automática, tarda un poquito en cargar, pero ya nos está llevando a la clase virtual de Adobe Connect. Cuando empezamos a utilizar esta herramienta, nos salen una serie de consejos en forma de cuadros de diálogo para ir viendo diferentes opciones que tenemos para interactuar en esta aplicación. Son mensajitos de ayuda. Cerramos esta ventana y vemos que ya estamos aquí como participantes. En este caso estoy solo en la sala porque aún el profesor no ha llegado, no ha entrado. Es como si llegase a una sala presencial y estuviese solo porque no ha llegado ni un compañero ni el profesor. Pero en cuanto la gente vaya entrando, pues ya vamos a ir viendo aquí en el apartado de anfitriones al profesor y en el apartado de participantes iremos viendo a los diferentes compañeros y compañeras que van a estar conmigo como estudiante en esta sala. Como verán, ya hay un anfitrión en la sala que sería el profesor. Entonces, si yo quisiera participar haciendo alguna acción, tengo un botón en la parte superior en el que yo puedo hacer estados, o sea, generar acciones. Por ejemplo, levantar la mano, solicitar que me hablen más alto, solicitar que hablen más bajo, reírme, aplaudir, determinadas acciones para yo intervenir de forma virtual en esta sesión. Otra cosa que puedo hacer es escribir en el chat. Por ejemplo, decirle al profesor que no he entendido algo. Lo envío al chat y todo el mundo puede ver lo que he escrito, tanto el profesor como los participantes. Otro botón que hay que tener en cuenta es el botoncito del altavoz que está al lado del estado. Es importante tener controlado que esté activo porque si está en blanco no vamos a oír nada. Es decir, si está aquí en esta posición de blanco, va a querer decir que aunque el profesor esté hablando, tenemos nuestros altavoces silenciados y no vamos a oír nada. Entonces tenemos que tenerlo en verde, activo, con el simbolito de las ondas activo. Si vemos que aún así no oímos nada, le damos a la pestañita y podemos o bien ajustar el volumen, por si acaso lo tengamos muy bajo y no estemos oyendo, o bien volver a definir cuál es el altavoz que estamos usando. Porque puede ser que, por defecto, el ordenador haya identificado que estamos usando unas altavoces que no son. Entonces simplemente tendríamos que encontrar cuáles son los altavoces que estamos usando y ver si ya no funciona el audio del profesor. Otra opción que nos puede pasar es que el profesor quiera que nosotros participemos activamente en la clase. Es decir, que no seamos simplemente sujetos pasivos que escucha una información como participante, sino que en un momento dado podamos hablar con nuestro micrófono y nuestra webcam a todo el grupo. Para eso, el profesor nos va a solicitar que activemos nuestro micrófono. Ahora mismo, como ven, en la parte superior derecha, vemos que hemos recibido una solicitud por parte del profesor para que nosotros hablemos y ya tenemos el permiso para hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tengamos el permiso para hablar, tenemos que activar nuestro micro. Igual que antes teníamos un botón para los altavoces, ahora vamos a tener un botón para el micro y lo tenemos en blanco, con lo cual no está funcionando. Para activarlo tenemos que seleccionar el micro. Y ahora ven que justo hubo un momento en el que había un bucle sonoro porque se estaba captando sonido por dos lugares a la vez. Eso significa que lo había activado. Lo mismo, si vemos que no funciona nuestro micro, que nos dicen ¡Ay, no se te oye, no se te oye! Ir aquí y ver si tenemos el volumen muy bajo o que estamos seleccionando mal el micro. Muchas veces tenemos una webcam y también en otras ocasiones un micrófono interno del propio ordenador. Entonces elegir cuál es el micrófono que vamos a usar. Por si acaso uno se oiga mejor que el otro. También puede darse el caso que tengamos los típicos cascos con micrófono incorporado y, bueno, pues en ese caso lo tenemos cerca de la boca, va a ser un mejor sonido, pues sería bueno que seleccionáramos ese casco que muchas veces está, digamos, conectado por USB. Una vez hayamos elegido el micrófono adecuado, ya estamos preparados para interactuar y hablar. También podemos activar la cámara web. Para eso el profesor también nos tendría que invitar a que activáramos nuestra cámara. Y ahí veríamos que ya tenemos ese privilegio, tenemos el derecho de iniciar mi cámara web porque el profesor no nos ha concedido. En este caso simplemente le daríamos al botón de iniciar mi cámara web. Vemos un botón de iniciar uso compartido, le deberíamos dar también aquí porque ahora mismo esto es solamente una previsualización. Cuando estemos preparados para ofrecer nuestra imagen, que estemos presentables, le damos a iniciar uso compartido y aquí se nos ve, hola. Y la última cosa que podemos hacer es compartir nuestra pantalla. Es decir, no solo hablar, que se nos vea, sino también compartir nuestro escritorio para enseñarle a los demás algo que estamos haciendo. Para eso el profesor tendría también que invitarnos a compartir el escritorio. Vemos aquí un cuadro de diálogo en la parte superior derecha de la pantalla y le daríamos a iniciar. Nos pregunta que qué queremos compartir. Una ventana concreta o la aplicación de Connect. En este caso vamos a decir que queremos compartir el Chrome, que sería el navegador. Seleccionaríamos esa ventana y empezaríamos a compartir nuestro navegador. De manera que podríamos enseñar cualquier contenido, cualquier elemento que podamos poner en nuestra pantalla. Una vez estamos compartiendo la pantalla y queremos dejar de compartirla porque hemos terminado nuestra exposición, simplemente le damos al botón de detener uso compartido. Eso va a permitir que se desaparezca la pantalla de uso compartido y volvamos al menú inicial con el entorno de chat y de asistentes como al principio. Como ya nos ha conseguido el permiso el profesor de compartir la pantalla, verán que se ha puesto un icono permanente en el que en cualquier momento vamos a poder volver a compartir la pantalla. Bueno, pues esto ha sido todo en este videotutorial. Esperamos que hayan entendido el funcionamiento de Adobe Connect como estudiantes, como participantes. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video!